amigas y amigos muy muy buen día a todos bienvenidos a Ross nuevamente ya como pueden ver ya andamos aquí trabajando ya me siento mucho mejor ya traigo un poquito más de energía así que vamos a darle una buena escuchadita a la tienda ok a ver qué encontramos el día de hoy vamos miren ahorita ando en la sección de cosas de verano todo lo que está llegando para los picnics y todo eso miren este para su barbecue sauce se lo avientan ahí sale a 10 dolaritos y viene hasta con la brochita incluida tres por estos que ya saben que todo esto la mayoría son plásticos a ver este para hacer sombra en 25 dólares dice que es para la playa o para ir camping esto me encantan los colores que traen 6 dólares por este miren los de limones que son los que siempre me han encantado a solo 9 dólares por cuatro platos estos creo que no van aquí pero son de 4 dólares y están hermosos es como una flor verdad y aquí dejaron al señor marvel ah no no sé qué caricatura será tres dólares por este este sale a 8 también 8.99 más bien bien hermoso en 8 dólares igual plástico tiene como cafecito alrededor las bolsas esto se me pidieron como con lo que iba uno al tianguis nada más que tienen todos encima y como que no me dan ganas de bajarlo y miren esto es una piña el otro día sí me llevé el de plástico hicimos nuestra limonada 15 dólares por la piña bien hermosa 12 dólares y luego estos que salen a 6 vamos a revisar las bolsitas no a ver qué encontramos en una que esta bolsita que me acabo de encontrar es de la marca chile cicaturas salen 25 dólares y tiene su correa así un compartimento ahí y creo que es todo lo que tiene que bonito verdad me hizo precioso en cuanto la mire esta también es nueva 65 dólares por ella tiene compartimento aquí aquí es de la marca calvin cierra el centro dos compartimentos a los lados y trae su correa para hacerse caspar a ver esta de 90 dólares michael kors que ya las conocemos llegan bastante aquí 140 por esta otra michael kors es así bien bonita también y luego aquí tienen esta creo que es como una canguerita de 40 dólares de la marca seca en el costalito de la marca michael kors bien bonito en tamaño medianito 100 dólares es lo que nos están pidiendo por él cierra con un botón ahí me encantan esas líneas que tienen ahí y luego mochilita de la marca seca esta no la tenían aquí la vez pasada 70 dólares por ella 12 compartimentos y uno al centro estas ya creo que llegaron hace unos días atrás se fueron todas y regresaron más 110 dólares por esta trajeron como cuatro nuevas así que hay bastante esta vez miren esta que bonita 100 dólares también una seca que está un poquito diferente tiene compartimento ahí y sale a 60 dólares esta tiene la correa ancha creo que solamente es un compartimento la parte de adentro miren aquí tienen una de la marca mk ya rebajada a 110 dolaritos no dice anterior a cuánto estaba esta creo que es una juni en berg verdad que bonito el color me llamó la atención 130 dólares por ella trae la bolsa para el polvo cierra el centro dos compartimentos a los lados y trae estas dos correas llegamos a las bolsas regulares tienen aquí esta que es 38 dólares por ella compartimento aquí en la parte de arriba tiene su agarradera así y su correa cross body esta es una de 30 dólares compartimento con cierre al centro igual tiene su correa para hacerse cross body y es ajustable esta no es pequeñita también está muy bonita no por el color sino porque está muy curiosita 18 dólares por esta su correa es así hasta la parte de arriba ajustable esta es otra de las cosas que también rebajó esta semana no todas las bolsas pero una que otra así miren aquí está esta que está ya solo 20 dólares esa sí es de la marca marca new york ya se las había enseñado antes ahí está tommy está bien bonita diferente 24 dólares por ella miren qué color es así y su correa bien hermosa de la marca aldo sale a 30 dólares qué bonita y parece como que abre aquí para hacerse más grande ¿verdad? a ver vamos a abrirla bien toda miren qué bonita más bien qué diferente y la correa es así otra simar en 35 dólares en el mismo color está bien acompañada de su carterita de la marca guía en 40 dolaritos cierra el centro y dos compartimentos a los lados miren otra rebajada que es la de marca new york también por 15 dolaritos ya súper baratita y estas qué bonitas 10 dólares solamente esta es la marca leban y luego la tienen así que también está preciosa 18 dólares por esta y varias de la marca charming que esta ya está rebajada en azul 17 dólares por ella esta todavía está a precio completo de 21 dólares y es así también pequeñita crossbody y aquí la tienen en redondito por 23 dólares y luego así en blanco 22 dolaritos por esta tienen otra en café como la que les acabé de enseñar en rosadito aquí tienen otra rebajada de la marca nine west 15 dólares solamente es así bien bonita la bolsita y a muy pero muy buen precio esta ya se las mostré la vez pasada no me acuerdo si esta se las enseñé en un video o no 23 dólares por esta crossbody de la marca charming están llegando en colores bien pero bien diferentes otra ya rebajada a 13 dólares es de la marca del luxury ya está y luego esta que se las había mostrado también ya de marca of new york ya la rebajaron a 23 dolaritos miren esta viene acompañada con su gorrito sale a 25 dólares cierran la parte de arriba dice que está hecha by christian lacrosse miren otra pero en color gris y luego tienen este costalito de la marca chami health figures bien hermoso este sale a solo 25 dólares y la correa es así y cierra parece que nada más con esto miren ya rebajada era de 20 y la tienen por 14 acá abajo está otra ya rebajada de 40 a solo 28 dolaritos esta ya la hemos mirado por eso es que no se las voy a enseñar bien y aquí tienen la versión negra de la juicy que les acabé de mostrar hace ratito con su correa así que bonitas ¿verdad? las dos están preciosas esta fue otra de las secciones que rebajó esta semana que va a ser todo el departamento de niños incluyendo zapatos miren empezamos con estos ya rebajados de la marca en report estos original eran de 14 y los tienen ya por solo 10 dolaritos son así como que tienen glitter son de 14 a solo 10 dólares en tamaño 4 bastante de los huarachitos trabajaron aunque se me hace raro porque como les digo apenas vamos a entrar a la calor 12 dólares por estas chanclitas en tamaño 4 sketchers todavía están por 25 dólares miren esto es náutica 10 dólares están súper pero súper baratos a ver si les encontramos qué tamaño son son un 4 de niña unas botillas en solo 15 dólares ya rebajadas también bien peluditas pero esto como que ya no se antoja ahorita miren qué bonitos 17 dólares y estos son en tamaño 2 están hermosos tienen otros rebajados a solo 10 dolaritos estos al final eran de 20 tamaño 4 de la marca Sperry y mira que están comodísimos chanclitas de 15 dólares creo que estas van a ser como crocs si miren otros tommies 28 dólares estos están a precio regular qué bonitos las botitas también están bien hermosas estas salen a 17 dólares y son en tamaño 4 otros rebajados de la marca Levi's en 10 dólares estos son tamaño 4 y medio estos están bonitos 15 dólares en tamaño 7 son de la marca Under Armour y estos están rebajados pero creo que nada más hay uno 3.49 por ellos miren están náuticas bien hermosas 6 dólares por ellas en tamaño 2 ay qué bonitos esos unos Michael Kors el pequeñito tamaño 9 por 23 dólares y aquí tienen unas Ralph Lauren en 2.99 estas son tamaño 4 pequeñititas que están 6 dólares por estas de la marca Sugar miren esto chanclitas en tamaño 5 49 centraditos qué bonitas qué bonitas y súper pero súper baratísimas de la marca Soda en 13 dólares pensé que estas habían rebajado pero al parecer no 13 por estos estos están a sólo 99 centavos miren eso cómo la ven son de la marca Carter en tamaño 5 de 15 a sólo 99 centavos increíble 15 dólares a no son de 13 dólares y son tamaño 12 de la marca náutica de la marca En la ropa de niño Rebajaron algunas cositas Aquí tenemos suetercitos En 6 dólares Siento que aunque mucho son cosas de frío Una puma En 5.50, esta es de niña pero Está mixta en lo de niño Este es tamaño 14 6 dólares por esta Todo esto es tamaño 14 3.50 Otra puma En 10 dólares Y otra de la misma marca En 6.50 Shoresitos de la marca Levi's 7 dólares por el Pantalón de la marca Ring of Fire Solo 9 dólares Miren muchos pantaloncitos así En 8 dólares 5.50 por esta camiseta de la marca Tommy En tamaño 6 Otra por el mismo precio Mismo tamaño Una de Barbie En 5 dolaritos Original Esta era de 10 7 por el suetercito De la marca Puma 5.50 Este es en tamaño 16 Y otro chorecito En 3.50 Pero creo que no es de marca Reconocida ese Pantaloncito Lucky Brand Tamaño 16 Este todavía está 15 dólares Miren en la sección de niño A precio completo Miré algunos sets Que se me hicieron bonitos Como este De la marca Chamber of Fire Es de niño o niña Este es de niña Pero saben que Alguien lo puso En lo de niños Hasta que miré El pantaloncito Dije Esto es como que está Muy apretadito Para un niño 13 dólares por el En la mallita Y el suetercito Incluido Set de la marca Champion 11 dólares por este Viene incluido Con su chorecito Aquí tienen este De la marca Jordan 17 dólares por el Igual Chorecito Y camiseta De la marca Lucky Brand 10 dólares por este Este sale a solo 11 dólares Todo esto Que les estoy mostrando Es en tamaño 6 Viene este de New Balance Chorecito Y su Sudadera Pero es tela Como calientita De suets 12 por ese Llegaron algunas Carteritas nuevas De la marca Steam Maren Estas salen A solo 15 dólares Cierra aquí Y compartimento Para sus tarjetas Ahí La tienen también Así Como en acolchonadito Un poquito Diferente Pero el mismo Color 17 por esta Cierra en la parte Trasera Y luego Con espacio Para las tarjetas Ahí Luego la tienen Así Más Pequeñita Por 13 dólares Lo claro Vamos a tener El tarjetero De 10 Dolaritos Otro tarjetero Pero en color Diferente Que bonitas De verdad Todas Se me hicieron Preciosas Aquí la tienen En este otro Color Por 15 Dólares Llegaron Así en rosadito También Por 10 Dólares Pero esto solamente Viene el tarjetero Esta de la marca Jessica Tour También está muy hermosa A ver si le encontramos El precio Pero parece que no Esta lo tiene Pequeñita Y es de 11 dólares Aquí tiene Unas muñequeritas 8 dólares Es así Esta tiene doble cierre Tiene una Steve Madden Con cierre también Es de 15 dólares Otra Estimaren En 3 Por cierto Esta fue otra De las cosas Que también rebajó Miren Esta era de 13 La tienen ya Pues solamente 9 Pero en esta tienda No había mucha cartera Así de marca Reconocida Que haya rebajado Pero puede ser Que una tienda De ustedes Sí Una que otra Nada más fue lo que rebajó No había mucha Esta semana Se van a rebajar Las joyitas También Estos relojitos Se me hicieron Súper bonitos Miren eso De la marca Betsy Johnson 15 dólares Y el de atrás Parece que está Al mismo precio Nada más que Déjenme a ver Si les puedo enseñar Cómo se ve el de atrás Como que tiene Corazoncitos De colores Todo alrededor Así como se mira En la parte de arriba Qué bonito ¿Verdad? Dudo que estos Vayan a rebajar Porque apenas llegaron Lo que sí puede Que rebajen Son los lentes Estos que tienen aquí Tienen algunas joyitas De Hello Kitty 13 dólares Por la cadenita Esta es otra cadenita Pero en plateado Mismo precio Los aretitos Mismo precio Y la de ahí De atrás No alcanzo a ver Qué es lo que es Pero me imagino Que debe ser Un Hello Kitty También Por el mismo precio Tenemos mucho Que no miramos Cachuchitas de hombre Vamos a ver Qué tienen El día de hoy Una vidas Por 11 dólares Este es así De la parte trasera Luego tienen otra vidas Pero está en color verde 13 dólares También Ajustable De la parte trasera Miren Es en gris Qué bonita Esta otra vidas En 10 dólares Esta me gusta El color de ella Pero creo que Tiene marca reconocida Sale a 8 dólares Y estos Dicen National Champions Esta sale A 6 dólares Súper barata Una de la marca Unio 13 por ella De la marca Nike En gris y blanco 15 por esta Esta se la compró Mi esposa El otro día Dice que le gustó Bastante 8 dólares Por esa Una Nike De 15 Pero toda En blanco De adidas Blanco con negro 11 dólares Y así De la parte trasera Otra Nike En azul marino 15 dólares Y a ver Esta de la marca Carhartt En solo 11 Miren esta Qué bonita De la marca Puma Sencillita Con unos colores Hermosos Sale a 10 dólares Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por acompañarme Nos giramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!